Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También quiero comentarles que en nuestra cuenta de YouTube, ahí tienen toda la colección de todos los programas de Gerencia para Todos. Y además están clasificados por temas, como el que vamos a tratar hoy. El tema de la actitud y la aptitud para ser emprendedores, aún en las circunstancias más difíciles. Por eso hoy nos acompaña la economista Clemen Martínez. Bienvenida, Clemen, a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Hola Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Sí, bueno, hoy queremos brindarle a toda nuestra audiencia los tips que tú has desarrollado como economista, además especializada en estos temas de emprendimiento, que también tienes tu propio programa de economía, emprendimiento en la emisora tnoradio.com. Y a propósito de eso, queremos también compartir aquí esos tips. ¿Cuál debe ser la aptitud, la actitud correcta para un emprendedor o para quien quiere convertirse en emprendedor para iniciar esa actividad, aún en las circunstancias más difíciles? Bueno, yo pienso que aquí el tema es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que estamos viviendo una situación totalmente atípica. Debemos switcharnos, nosotros tenemos que resetearnos de esos malos hábitos de la abundancia con la que nosotros nos veníamos desenvolviendo. Antes de que nosotros podamos visualizar qué hay en nuestro entorno para apreciar cuál es la necesidad que existe e innovar, siempre aquí sucede algo, que aquí hay un ejemplo típico que es todo el mundo cae sobre la misma migaja. Como los pececitos que le pones el agua a la migaja, todo el mundo va a hacer la misma migaja. No, aquí hay muchas cosas por hacer y no vamos a inventar el agua tibia. Aquí el tema es innovar sobre las necesidades que nosotros percibimos en nuestro entorno. Eso que tú mencionas es muy cierto y de hecho hay una tesis que se denomina la de los océanos azules, es decir, de nuevos mercados que no han sido explorados y donde puede haber muchas oportunidades para nuevos emprendedores. Claro, fíjate algo. En medio de todas las cosas, la crisis trae cosas positivas porque nosotros comenzamos a ver otros campos, otras cosas que podemos explotar y no este ejemplo que te estoy dando, de que todo el mundo visualiza lo que estás hablando. Sí, el mercado usual o los mercados típicos y quizás hay nuevos mercados, inclusive muchos emprendedores también pueden pensar en nuevos mercados internacionales, que es lo que están haciendo muchos emprendedores. Exacto, sobre todo en el caso de Venezuela que el costo de mano de obra resulta ser muy competitivo, es muy beneficioso exportar. Nosotros aquí tenemos capacidad de elaborar buenos productos con una calidad excelente e incluso yo estaba conversando ayer en mi programa, nosotros ya a partir de esto que está sucediendo nos hemos percatado de que existen otros productos tan buenos como los mismos que estamos acostumbrados a utilizar. Mira, por cierto, nos piden tus redes sociales. Cómo no, me pueden ubicar a través de el Instagram es arroba y ahora es cuando. Por allí me pueden contactar fácilmente. Mira, por cierto, nos gusta mucho ese nombre. ¿Por qué escogiste ese nombre para tu programa y para tus iniciativas como emprendedora? Bueno, precisamente porque yo creo que a nosotros esta crisis nos está brindando una tremenda oportunidad a nosotros los venezolanos y me tengo que ubicar aquí en Venezuela porque a través de mi programa me escuchan de otros muchos sitios y es el cambio de actitud que nosotros tenemos que adquirir a partir de todo esto. Entonces, estas personas que están creyendo que todo se acabó, yo aplaudo el que se puede ir y el que lo quiere hacer, pero más bien aplaudo el que se queda. Nosotros tenemos que salir de la zona de confort y dejar un poquito el pesimismo que tenemos. Y yo considero que esta crisis, más que ser un elemento negativo, a nosotros nos va a dejar tremenda experiencia en Venezuela. Así es. Bueno, esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos con la economista Clemen Martínez. Hoy, cambio de actitud para emprender mejor.